Cocinero, investigador y ahora empresario, Javier Izuel nos cuenta que su huevo frito congelado ha sido el proyecto estrella en Vigo, en la última feria mundial del ramo, que tiene firmado un contrato con la tercera mayor empresa de congelados del mundo para producir 20 millones de huevos en 5 años. Precisa un empujón financiero de medio millón de euros y ahí su sorpresa, no encuentra entidad bancaria que se nos preste. Se supone que estamos en el momento en el que hay que empujar para adelante y nos hemos creído todos este discurso, el de hay que arriesgar, hay que empujar y hay que esforzarse y a la hora de la verdad prácticamente tener una patenta en el culo y te dicen tira para adelante. Para que se hagan ideas, solo la patente de su producto está valorada en 4 millones y medio de euros. Un emprendedor de manual que no se lo puede creer. Yo tengo la sensación de que me han engañado, o sea, que me han engañado y estoy cabreado, es que lo que estoy es cabreado. Mientras su producto ha llamado la atención a nivel internacional, una conocidísima compañía de fast food ya se ha interesado. Este fin de semana viene un agente de Sudafricana que quiere que le licenciemos la patente. Entonces, todo lo que nos indica el mercado, que en el momento en que demos la bandera de salida, esto va a ir como un tiro. Ahora a Foodstyle no le queda otra que confiar en la financiación privada para hacerse con ese éxito que tocan con la punta de los dedos. Gracias por ver el video.